¿Por qué no nos subiste con la música? Porque yo, bueno, me cambié, pues yo llegué a esta novela. Me cambié al obstáculo y ahí el obstáculo no... Yo quería seguir en la mañana y en la tarde pues iba a la orquesta. Pero no, no me dejaron. Yo les dije, les presenté una carta, les dije que yo quería seguir en la orquesta, que no lo quería abandonar. Dijeron, no, todos los nuevos se van para la tarde. Y en la mañana pues me quedaba muy complicado porque allá, décimo y once, obligatoriamente tenía que hacer esos cursos técnicos. Sí. Y a mí obligatoriamente no ni siquiera me dio una oportunidad de escoger. Bueno, bien. Ni siquiera me dio una oportunidad de escoger, me dijo, no, vaya para ambiental, a Manejo de Iberos. Sí. Y ahí no existía la posibilidad de, pues, dedicarle tiempo a la orquesta. Pero no fue, no fue a seguir. Yo tenía la vida como hasta once, fue, terminé de dormir. ¿Y no lograste... No fue. ¿No lograste tener un instrumento para seguir practicando en la casa? No, me tocaba con trabajo. El trabajo es grandísimo, muy costoso. Si hubiera sido violín, pues al menos. Ajá. A mí me gustaba el trabajo, no me quería cambiar para ningún lado. Ah. Me gustaba el trabajo. ¿Y en qué te cambió la vida a la simfórica? Pues, en aprovechar el tiempo. O sea, de que cuando llegamos... Hola, negro, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegué? ¿Bien? Sí. O sea, te daba la posibilidad de aprovechar tu tiempo libre. Ajá. Que peligrosamente, pues en mi caso, por mi caso, era bastante peligroso tener tiempo libre. Sí. Porque si tenías tiempo libre, pues, estabas más ajeno o más expuesto a ciertas cosas como, pues, las drogas, las malas compañías, y todo eso. Y la orquesta, no. Entonces, me ayudaban a hacer, aprovechar el tiempo, aprender cosas, compartir con otras personas. Y también recibíamos talleres psicosociales con Carolina. Ah. Que todavía salgo con ella a veces, a tomar cerveza. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Bueno, ¿cómo cambia un instrumento la vida de los niños, los jóvenes, acá en Siloé? Y hoy ella, la niña, está en la universidad, estudiando educación popular, y vamos en ruta turística por Siloé. Sí, también te impulsan a entrar a la universidad y apoyan. Ajá. Y decían, bueno, si no quieres seguir con la música, ¿en qué te podemos ayudar? Hubo una vez, una ciudad que me acuerdo mucho, me parece que se deberían de hacerlo siempre. Invitaron a, a una, ah no, llegaron a trabajar a las sociales, que llamaban Jessica y Marilima, y una cosa así, de la universidad del Valle. Sí. Y nos llevaron a la universidad, e invitaron a todos los amigos que conocieran, de cada facultad, de estudiantes de cada facultad, que estudiaban en semestres adelantados. Y nos reunieron a todos los muchachos del orquesta, y nos decían, bueno, hay carreras de este tipo, hay carreras de este tipo, ¿a ustedes qué les gustaría estudiar? Y entonces, si a usted le gustaba estudiándose de medicina, te reunías con el de medicina, y él te empezaba a contar qué era lo que tenías que hacer. Sí. O a qué te dedicabas, entonces ahí uno se daba cuenta para qué era bueno y para qué no, o qué le podía servir a uno, o lo guiaban, pues, en qué, en qué enfoque se iba, se podría mover. Y eran los de música, o con humanidades, o con medicina, con salud. Entonces, ese, ese proceso me, me gustó mucho porque me ayudó como a refirmarme, porque yo no sabía qué estudiar. Y yo no, cuando ahí en ese, en ese momento me di cuenta, yo no, yo quiero una licenciatura. No sé en qué, pero quiero una licenciatura. Bueno, ¿y cuál es tu nombre? Jamie Alejandro Anacona. Jamie Anacona. En este momento vamos en Ruta de Ojo por Silodeo, hoy sábado 17 de octubre, recordando un poco esa experiencia de la Sinfónica de Silodeo, y cómo los jóvenes logran de alguna manera sus sueños convertirlos en una realidad, y es estudiar realmente. Y este espacio que estamos haciendo hoy es para que ya conozca un poco otros entornos que le van a servir para alguna información que necesitan en la carrera de educación popular. Silojecili TV, en Ruta de Ojo por Silodeo.